¿Qué pasa gente? Bienvenidos, estamos a punto de hacer la tercera edición del Mock Draft con otro invitado, otra perspectiva. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, tenemos la tercera edición del Mock Draft de Hablemos de Fútbol. Esta vez con otra perspectiva, es la idea de poder traer diferentes analistas a poder hacer justamente esta simulación de la primera ronda del Draft 2022 de la NFL. En esta ocasión un conocido aquí del canal, analista ya de casa, el buen Wilmar Chávez. Wilmar, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué onda Michu? ¿Cómo estás? Bien, bien. Estoy bien, contento de venir a hacer este Mock. Es una decisión muy interesante, es una buena herramienta sobre todo para hablar de jugadores. Sí, eso es. Creo que es la mejor forma de seguir platicando de escenarios, necesidades, jugadores. Creo que lo mejor es hacer Mock Drafts a morir, así que es nuestro caso aquí en Hablemos de Fútbol. Creo que no habíamos platicado del orden, pero ya me cansé de tener la primera selección global, así que te cedo los nones y me quedo con los pares esta vez. Va, me parece perfecto. Antes de pasar a hacer las selecciones, comentarles que es del 1 al 32, primera ronda, no hay trades. Y también comentarles que estaremos en vivo y en directo el jueves 28 de abril a las 6 y media de la tarde aproximadamente en el canal principal. Hablemos de fútbol y también en el Twitch, analizando la primera ronda en vivo y en directo. Ahí va a estar justamente Wilmar, tendremos más invitados, ahí también voy a estar yo. Así que los esperamos jueves 28 de abril, primera ronda del Draft, a vivirla con Hablemos de Fútbol, como ha sido ya toda una tradición. Wilmar, arráncate con la primera selección global, tratemos de que no quede esto de una hora y media como fue el Mock Draft 2.0. Venga, voy a hacer la olla, el pick por default a Dan Hutchinson a los Jaguars. Ya habíamos dicho que era nuestro edge principal, lo dijimos en el episodio de defensivos. Y entre esto, el valor posicional y que los Jaguars básicamente necesitan cualquier cosa, me parece que se les ajusta bien. Por ahí estaba la otra vez pensando al respecto, sobre todo con Aiden Hutchinson, su potencial y demás. Si me pusiera a ser un, tal vez un top 3, no de los prospectos actuales, sino de cuáles prospectos consideraría que tienen potencial de All Pro. Pero si tuviera que elegir tal vez tres de esta clase, creo que no elegiría a Aiden Hutchinson. Yo estoy de acuerdo. Creo que me quedaría con, no sé, Sos Garner, Kyle Hamilton y por ahí Ike Yeguono. Pero no metería a Aiden Hutchinson, que creo que nos puede dar un poquito de perspectiva de que sí es un buen prospecto, pero no es como que tú digas el prospecto de la década. O sea, en otra clase no sería el pick 1, tipo, con Chase Young, con los Bosa, con... Miles Garrett. Miles Garrett. Yo más bien lo pongo, tipo, no en perfil, sino al nivel más o menos de Bradley Chopp, que fue el primer de su clase, en su momento. Fue por ahí, pero no... Yo tal vez lo pondría al nivel de un Yadevon Clowney, que de hecho hasta fue la primera selección global. Hasta se me hacen parecidos, ¿no? Más como de esfuerzo, más como de ganar generando por ahí un poquito de disrupción, no tanto flexibilidad para rodear al tackle, para poder llegar al coreback bajando el centro de gravedad, como que no se me hacen de ese tipo de jugador. Sí, sí, sí. Sí, pero más que perfil, me refiero como al potencial de prospecto. Como que no está en la élite de los prospectos, eso es lo que quiero decir. Ok. Me toca el número dos con los Lions. Ya me cansé de dar a ese Trayvon Walker, pero es que... Tal vez si quisiéramos, por ejemplo, innovar con Kavon Thibodeau, por más que lo pienso, me parece que Walker es más prospecto de Dan Campbell que Kavon Thibodeau. Por lo grande, porque es mejor en el juego terrestre, diciendo que Dan Campbell son de esos coaches que todavía piensan que para ganar hay que establecer el juego por tierra y detenerlo del otro lado. Entonces, les voy a seguir dando a Trayvon Walker. Creo que la otra opción pudiera ser un Kavon Thibodeau o saltarnos directamente a un Soss Garner. El detalle con Soss Garner es que no sé qué tanto el fantasma de Jeff Okuda al medio les dé algo de miedo. Y no vayan con Irmak a otra vez top 2. Sí, podría ser. Podría estar ese escenario ahí. ¿A quién tienes número tres con los Texans? Con los Texans, pues ya que lo dejaste pasar, yo voy a ir con Kavon Thibodeau. Para mí es el H2 y básicamente los Texans tienen que ir posición irrelevante, o sea, valor. El mejor jugador disponible tiene que ser su selección. Bueno, necesitan absolutamente todo, absolutamente todo, solo que obviaría el tema del coreback por el año, pero en general a lo largo del draft tienen que cubrir todas las posiciones. Sí, son de esos equipos que pueden ir mejor jugador disponible, que les caiga. Están en una muy buena posición con ese pick 3 y 13 para poder hacerse de dos buenos talentos y prácticamente todo ayuda. Ok, me tocan los Jets, número 4. Sí, aquí es donde realmente se pone interesante por la variedad de opciones, ¿no? Sí. No me desagradaba Edge. Creo que si están disponibles cualquiera de estos tres, Hutchinson, Walker, Thibodeau, pueden ir Edge sin ningún problema. Creo que pueden ir Soss Gardner también sin ningún problema. Les voy a dar esta vez un tackle ofensivo. Les voy a dar a Evan Neal, el tackle ofensivo de Alabama. Si bien me parece Kwonu el mejor tackle ofensivo de la clase. Me cae Vecto, no sé si termina de convencer a Nueva York. Jugó 14 partidos como novato. Jugó un partido en su segunda temporada. Llegó a la temporada de porcilla lesionado con Facitis Plantar. Después, durante la temporada, se lesiona de la rodilla. Ahorita está entrenando por su cuenta. No se presentó a entrenamientos voluntarios. Más por temas familiares que nada, pero no se quieren comprometer con él como tackle izquierdo. Tal vez dale la oportunidad una vez más como tackle izquierdo. Evan Neal tackle derecho. Y si no funciona, pues tienes ya a Neal para proteger a Zach Wilson. Entonces, les voy a dar por acá a Evan Neal, el tackle ofensivo de Alabama. Venga, me parece bien. Turnover de los Giants. Sí. Creo que la obvia es offensive tackle. Pero como hay dos, entonces voy a dejar el linier ofensivo pensando en el segundo pick. No le van a robar los dos, obviamente. Y me voy a llevar al mejor jugador disponible, quien es el mejor jugador en mi board, sacando posiciones. Y me llevo al safety de Notre Dame, Kyle Hamilton para los Giants. Ok. Ya sabes que a mí me encanta, o sea, por lo que pueda ser, la versatilidad que te da. Yo creo que yo he enumerado hasta siete posiciones que puede jugar en el campo, igual y va a jugar como safety. Los Giants necesitan talento, no va a ser un proceso de uno, chance ni dos años. Entonces me parece bien llevarse al mejor jugador, más allá de que obviamente la posición no es la más valiosa. Pero como tienen el otro pick y ahí sí que van a tomar posición valiosísima, entonces me voy así. Sí, es un buen escenario para Nueva York. Si se pueden ir 5-7 con un defensivo top, ya sea pass rusher, safety o esquinero y redondear por ahí con tackle ofensivo. Tal vez pudieras ir tackle ofensivo para ganarle a Panthers, el que tú realmente quieras. Dejarle a los Panthers el tercer tackle ofensivo y ya después ir defensivo, ¿no? Porque no veo a los Panthers yendo, por ejemplo, safety. Ok, también sí. No, no van a tomar safety ellos porque están relativamente bien en la secundaria. Curiosamente tienen algo bien. Sí, 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 se lo apoco. Ok, con los Panthers, número 6. Yo sigo creyendo que no van coreback. Creo que por lo mismo han estado vendiendo la idea de que poco a poco Baker y Mayfield les empieza a gustar un poco. Digo que también puedes vender esa idea para disfrazar que vas coreback, ¿no? Y evitar que alguien te salte en esta primera ronda. Les voy a dar ahí que me cuono el mejor tackle ofensivo de este draft. Sea el que sea el coreback, Sam Darnold, Baker, Jimmy, P.J. Walker, Cam Newton, el que sea. Los Panthers tienen tal vez la peor línea ofensiva de toda la NFL. Entonces, ayuda mucho. Bueno, Egonu, por ahí Taylor Mouton como tackle derecho, creo que son dos muy buenos pilares para construir. Así que vamos con Egonu. De acuerdo. Que en el peor de los casos lo ponen por dentro. Que creo que podría rendir muy bien y que por dentro también necesitan ayuda. O sea, yo espero que los Panthers en tercer día, que es lo que tienen, también se lleven por otro dinero para intentar meterle competencia allá adentro. Pero, ¿no crees que más allá de que los Salten son súper candidatos a intentar vender este pick? O sea, ¿deben estar desesperadísimos por venderlo? Por el hecho de que no tienen pick hasta la cuarta ronda. Sí, tal cual. Sí, pudiera ser. En este escenario, por ejemplo, sí puedo imaginarme a alguien saltando a los Giants por otro tackle ofensivo o por Soss Garner. Porque también Soss Garner me hace mucho sentido para Nueva York. Sí, pudiera ser. Sí, sí pudiera ser. El tema aquí en este draft es quién sube, ¿no? O sea, seguro ya hay equipos con ganas de bajar, pero necesita encontrar un partner que quiera subir y tal vez ahí. Por ese lado va el problema. ¿A quién le das a los Giants número 7? En automático Charles Cross de Mississippi State. La línea, llevan como 10 años intentando construir una línea y no han podido. Ya el año anterior dio destellos Andrew Thomas de lo que se preveía como novato, pero hasta ahí. De ahí en más no tienen mucho que ofrecer en esa línea en general. Entonces, si llevan a Charles Cross, es un tipo que pueden poner de inmediato en esa línea a jugar en el right tackle. Seguramente lo pondrían, entonces creo que salen conformes con el tackle de Mississippi State. Insisto que siempre en los mock drafts me queda la sensación de que este jugador no va a caer tanto y ese es a Mark Garner. No lo veo cayendo al número 8. No creo que pase. De esa seguidilla de Texans, Jets, Giants, que todos tienen necesidad de cornerback, Lions lo mencionaba también. Y si es así, los Falcons van a correr a seleccionarlo. No es necesidad urgente porque tienen por ahí a AJ Terrell, a Casey Hayward, pero no vas a dejar pasar la oportunidad de una Mark Garner. Y tener, por ejemplo, a AJ Terrell y Garner como esquinero 1 y 2 te alcanza para tener los 10 años consecutivos como una gran pareja de esquineros. Así que vamos a darles a Sos Garner. Sos Garner. Sí, bueno, es brutal ese valor de Sos Garner número 8. Para mí es el mejor jugador del draft. Sí, ok. Tengo como tal un big board así marcadísimo, pero así como hago. Pero el uno sí lo tienes. Ajá, si tuviera que elegir uno será Mark Garner. Ok, ok. Yo aquí le voy a meter poncha al draft porque en tu primer draft no estaba renuente hacerlo, pero yo lo voy a hacer. Malik Willis, colega de Liberty a los Seahawks. No me fascina, pero primero hay un equipo, si hay un equipo donde puede ser incluso titular desde el día 1, pues son los Seahawks. A Gino Smith y a Drew Locke, pero tampoco es un equipo que lo vaya, lo necesite forzar en buscar el brazo, eso van a establecer la carrera por todo lado, incluyéndolo a él. Entonces puede ser un escenario propicio para que se desarrolle lento y pues explote su potencial de ahorita y pueda desarrollar lo que le hace falta en términos de mecánica y todo el tema. Me deja demasiado incómodo, ya sabes, la opción de coreback temprano. Lo puedo ver, sobre todo si no ha sido tomado ningún coreback, el que Seattle sienta que tienen como su valor, ¿no? Así como nos vamos en contra, o tenemos la opción de elegir al coreback que queremos, ¿no? No al que nos están dejando tal vez los Panthers, u otro equipo subiendo, ¿no? Steelers tal vez, o Saints. Pudiera verlo, pudiera verlo si creen que pueden seguir compitiendo tal vez, o si creen que es la pieza, sobre todo para también vender un poquito de esperanza, vender un poquito de entradas. Levantar la franquicia, que es muy complicado superar un golpe tan fuerte como perder un coreback y también perder a un Russell Wilson. Lo puedo ver, lo puedo ver a los Seahawks, equivocándose una vez más en un draft. No es lo que yo haría, o sea, si yo fuera el GM de los Seahawks, no es lo que yo haría. Pero creo que es un escenario, y la verdad es que no veo saliendo a Malik Willis del top 10. Alguien se lo va a llevar o alguien va a subir, entonces, pues, vamos a ponerlo ahí. Si tú fueras el GM, ¿a quién les darías? Yo iría talento, entonces me llevaría a Eric Stingley. Ya, justamente voy a darles a Eric Stingley a los Jets, ya les habíamos dado a Evan Hill el tackle ofensivo, siendo Robert Sale, teniendo la peor secundaria de la NFL. Bueno, la de Houston también está en esa conversación. Me acuerdo que una semana, la temporada pasada, creo que fue la semana 16, 17, una cosa así, en la que todos los defensivos secundarios de los Jets, tanto Conorbacks como Safeties, eran, creo que novatos o de segundo año, y todos eran de sexta ronda para atrás, una cosa así, fatal. Sí, de tercer día y un draft de todos, eran los secundarios, terrible, los Conorbacks, obviamente. Sí, está terrible. Sí, Eric Stingley se convierte en el mejor defensivo secundario automáticamente de esa franquicia. ¿Mejor defensivo incluso? Bueno, está Quinin Williams, está Shaq Lawson. Supongo. Entra en la discusión, al menos. Sí, por lo menos está en esa conversación. Este, ok, tenés a los Commanders, número 11. Tengo a los Commanders, mmm, bueno. Bueno, aquí voy a tomar la decisión de llevar el primer receptor, tiene la necesidad de ponerle a alguien al lado, pues del otro lado a Terry McClory, a Sky Terry, y pues ya que tienen, ahí otra vez, la oportunidad de elegir a quién, voy a agarrar el primer cornerback, voy a ponerles a Garrett Wilson, tiene un caso para ser el wide receiver uno, ya habíamos dicho que no es mi wide receiver uno, pero está súper listo para jugar, su manejo de cuerpo es tremendo y puede darle mucha oportunidad a Carson Wentz, que ya sabes que le encanta exponer ese balón y creo que le puede ayudar mucho el estilo de Garrett Wilson. Garrett Wilson. Fíjate que, digo, me parece Wilson el mejor wide receiver de esta clase, pero si tuviera que elegir tal vez como complemento de Terry McClory, me gusta más Drake London. Drake London. Sí, y tal vez también por el estilo de Carson Wentz, un poquito acostumbrado a jugar más con wide receivers de cuerpo grande, ¿no? Sí, sí, sí. Como Alshon Jeffery, como Michael Pittman. Pero sí, los Commanders sin duda alguna necesitan wide receiver. Wide receiver. Ok, tenemos a los Vikings número 12. Fíjate que los Vikings me hacen un caso bien interesante porque no creo que tengan la, no quiero decir la gran necesidad, bueno, esquinero tal vez, pero es un roster lo suficientemente bueno como para que en este número 12, ¿cómo plantearlo? Como para que se estén muriendo por algo en este número 12, ¿me explico? Creo que se pueden dar dos, tres lujos. Y creo que también son candidatos a ir para atrás. Si sobre todo, por ejemplo, ya sea Jets o Commanders que tienen la necesidad de wide receiver, no, si van wide receiver uno de esos dos, como es este caso, puedo ver algún equipo como Eagles, como Saints, no sé, los Pats, que digan, va a empezar aquí la seguidilla de wide receivers. Voy a saltar a estos equipos para ir por el siguiente, ¿no? Por el segundo mejor de esta clase. El draft creo que Minnesota pudiera ser un escenario para hacer un trade down en este caso. Sí, sí, lo veo. Yo sí les veo una necesidad muy latente en la secundaria, pero creo que yéndose los dos primeros cornerbacks caería un poquito a Rich si se llevan el siguiente. O sea, se condicionarían mucho por esa necesidad, pero sacando eso, sí está en un plano de vamos para atrás o lo mejor que haya por ahí disponible. Tengo serias dudas de qué darle aquí a los Vikings, pero extremadamente serias dudas. Sería muy loco darles un wide receiver, tomando en cuenta que Adam Filling de milagro regresó este offseason, a punto de o ser cortado o ser cambiado. Va a cumplir 32 años en agosto del 2022. Justin Jefferson es una máquina. Y llega Kevin O'Connell, que es un coach ofensivo, que pudiera querer hacer su propio grupo de wide receivers. Sí, lo podría ver. A mí no me fascina, porque igual tienen mucho dinero invertido en la posición y además un market draft capital, pero mal no les caería. Y seguramente aquí, siendo el dos, Chansey llega a ser el dos también del depth shot. Sí, no, más viéndolo, digo, hoy en día tienes que tener tres wide receivers y que J.J. Osborne no me parece el gran tercer wide receiver. Y tomando en cuenta que Filling pudiera estar en su última temporada en Minnesota o incluso hasta tal vez cambiado después de este draft, si van wide receiver en primera ronda. Voy a darles wide receiver para cambiarlo un poquito. Aquí la idea es a quién le gustaría que vino con él. En los Rams tenía Robert Woods, Odell Beckham y Cooper Cupp. Cooper Cupp. Aquí tiene a Justin Jefferson y a Adam Thielen. Siendo un poquito más de velocidad, no tanto importando el tamaño, más yardas después de la recepción. Y ahí entran Jameson Williams o Traylon Burks. Les voy a dar Jameson Williams, simplemente para agregarle una capa diferente a esta ofensiva de los Vikings. Un luxury pick. Insisto, creo que no tiene la necesidad más grande sin la defensa secundaria, pero no hay nadie ahorita que haga la pena el número 12. Ok, ok. Los Texans, ya seleccionamos Edge hace un rato, 22. Y me voy a quedar en el costado defensivo porque básicamente, bueno, no tengo a alguien por delante en el board, pero por tener oposición al lo voy a elegir. Entonces voy a elegir a mi siguiente jugador disponible en términos de board, que es Jordan Davis, defensive tackle de Georgia. Lo mismo con los Texans es agarren talento. Este es un proyecto de largo plazo, entonces lo mejor disponible creo que es lo que tienen que tomar. Y para mí en este momento es Jordan Davis, que ya te había dicho, es mi línea de interior favorito. Lo verías por encima de un wide receiver aquí en valor. Sí, porque igual los low wide receivers, o sea, es como la posición de todo el depth chart de los Texans que más pueden tener ahí con Brandon Cooks. A mí como tres me puede servir Nico Collins, entonces creo que se pueden aguantar a la segunda ronda, por ejemplo, que pueda haber talento en la segunda ronda. Y creo que la vocación defensiva del low head coach de los Texans le puede interesar mucho por armar ahí desde la línea. Los Ravens número 14. Jordan Davis es un pick que me gusta muchísimo para los Ravens. Me parece un jugador muy Baltimore. Voy con el mejor jugador disponible, que es Jermaine Johnson. Sería doble pass rusher consecutivo para Baltimore en el draft. Después de ir por Odafe, Owe, pero bueno, hace falta otra presencia del otro lado del low boy, terminó jugando por en el McPhee, creo que en ese rol la temporada pasada. Derek Wolfe regresa, Calais Campbell regresa. Ninguno de los dos son jovencitos. Aparte, Johnson es un perfil muy diferente, jugador un poquito más por fuera. Así que creo que es un gran valor número 14, Jermaine Johnson, a los Ravens. Sí, me parece bien. Además, porque para ti es el estrés. Entonces, que te caiga a esta altura, me parece que representa mucho value en comparación de lo que estás pagando. Y tal vez, tomando en cuenta que fue Hutchinson, Walker, Thibodeau, 1, 2 y 3, hablamos de que tardó 10 picks en irse ese cuarto edge. Entonces, creo que si se pudiera ir un poquito antes, tomando en cuenta si hay seguidillas y de edge al principio del draft, creo que Johnson se va temprano. Sí, sí, me parece bien. Voy con los Eagles. Voy a darle un receptor a los Eagles, no darle la oportunidad ni a los Saints, ni a los Chargers de elegir un receptor por delante de ellos. Sí. Ya se han equivocado eligiendo receptor en primera, pero obviamente tienen problemas ahí. Es de Bonta Smith y paremos de contar. Entonces, les voy a dar a Drake London. Creo que se complementa bien en términos de perfiles muy distinto a Bonta Smith. Entonces, le agrega altura, le agrega agresividad a este cuerpo de receptores que claramente con Bonta Smith y con los Nobodies que hay ahí detrás, pues carece de ella. Sí, es completamente lo contrario a Bonta Smith. En altura, en peso, en agresividad, en corrido de rutas. Uno sí genera separación del otro, ¿no? Pero sí, es un buen complemento. Tenemos a los Saints. Tomando en cuenta que no hay riesgo en caso de que quisieran ir coreback, no hay riesgo con Chargers ni con Eagles de que por ahí les ganen al siguiente coreback, a Kenny Pickett. Tomando en cuenta que aquí no hay trades. Así que vamos a darles a Trevor Penning que aquí sí hay riesgo de que se lo ganen los Chargers. Los Saints que no tienen tackle izquierdo. Se fue a Trevor Narmes de Miami en la agencia libre. Así que con Trevor Penning tienen a alguien que cubran el lado ciego del wey en James Winston, del James Express. Sí, me gusta, me gusta. O sea, para mí los Saints, yo no soy de la idea de que los Saints van a tomar coreback. Yo creo que ellos creen estar a dos posiciones muy puntuales de competir. Yo no creo que lo sean, pero ellos sí están convencidos de eso. Entonces, y offensive tackle es una de esas porque se fue a Taron Astros y obviamente tienen que tapar ese hueco. Entonces, me gusta Trevor Penning y para los Saints, aunque ahora me quedé sin qué elegir por este lado. A mí con los Chargers, fíjate que me gusta la idea de wey receiver. Si no les llega ya sea Jordan Davis o tackle ofensivo, me gusta wey receiver. Sí, a mí también me gusta, pero me hubiera encantado que estuviera aquí James Winston Williams porque es súper distinto a lo que tienen en este momento los Chargers. O sea, está Chris Olave, que a mí no me fascina, pero Chancey en estilo es muy similar a King and Allen. Y a Trilon Borg, sí es un animal completamente distinto, pero no sé. Porque, digo, linebacker es muy temprano. Muy temprano. No sé si Devontae Wyatt, aunque ya reforzaron ese interior de la línea con Joseph Day. No, sí, me voy a llevar a Trilon Borg, ya sabes que es mi receptor favorito de este draft. Y creo que puede hacer cosas muy interesantes con Justin Herbert. Entonces, terminamos de rodear ahí al Corea Franquicia. Sí, y es sumarle a tu fortaleza. O sea, sí. Y más en esa división en la que te vas a tener que ganar los partidos con 30, 40 puntos, es sumarle a tu fortaleza. O sea, ¿qué más quieres? Consigue esa superpotencia. Tal vez sigues teniendo algo de dudas en tackle defensivo, tal vez algo de dudas en linebacker. En tackle derecho, obviamente. Pero yo estoy muy de acuerdo con ir wide receiver aquí. Sí, sí, me gusta. Ya le dimos a Philly, a Drake London. Para mí el escenario ideal para Philadelphia es irse cornerback, wide receiver. Lo he dicho una y otra vez con este doble pick que tienen. El siguiente cornerback sería Trent McDuffie en mi ranking. De hecho, McDuffie me parece un poquito más estable que Derek Stilling tomando en cuenta el tema de las lesiones, cómo jugó 2020-2021. y McDuffie tuvo un excelente último año en Washington. Entonces, le voy a dar a Philadelphia, al esquinero de Washington, Trent McDuffie. Llevarse a Drake London y a McDuffie me parece bastante bien para Philly de esos dos picks de primera ronda. Me gusta, me gusta, me gusta. O sea, Philadelphia ahí en el cornerback tiene a Darius Slade y paremos de contar, entonces, claro que tienen necesidad. Y chance un linebacker también, Pedro, por valor posicional. El corner es más importante. Y valor de talento hasta en este caso. Ah, de talento también, sí, de acuerdo. ¿A quién le das a los Saints 19? Se toca con los Saints. Si ya ha visto un cornerback en primera, pues ya dale a dos, ya ni modo. No, te lo voy a dejar. Yo no lo voy a tomar con Pittsburgh, te lo puedo adelantar. Sí, yo no lo voy a hacer. Es que aparte coincide con que ninguno de los dos podemos ver a Nuevo Orleans yendo coreback. Sí, aunque debo decir, lo que pasa es que me parece un poquito de Rich. Sí. Pero, Kenny Pickett no, Matt Corral me hace mucho sentido en los Saints, muchísimo sentido en los Saints, pero me parece que están pagando de más. Pero por estilo, por el RPO y todos los pases, el release tan rápido que tienen. Sí es que mantienen el esquema que han venido utilizando. Creo que hace muchísimo sentido Matt Corral, pero me parece carísimo a estas alturas. No voy a pagar a Olave tampoco, también me parece muy caro. Creo que es la otra necesidad que tienen ahí. Entonces, no me parecería tan mal el receiver. No, 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 yo estoy, o sea, yo creo que el receiver está bien, pero no me ha gustado Olave en este momento, si me entiendes, es mi tema. O sea, llevarme el quinto el receiver, más allá del nombre, bueno, no, tiene que ver con el nombre también, me parece un poquito alto. y que si los Saints pagaron primera ronda del 2023 y una segunda del 2024 por este escenario está para llorar y no pensaban, y no pensaban, y no pensaban ir coreback, está para ayudar, ¿eh? Porque te llevas a fuerza el cuarto, el cuarto tackle y eso porque te cayó, porque los Chargers pueden estar a una tercera ronda de saltárselo sin problema, y si no les cae y si no les cae el tackle entonces está en el cuarto wide receiver o algo así, si la tienen complicada, yo voy a irme aquí con con Deonte Wyatt, este, ok, por talento porque me parece mejor en este momento llevarme al segundo lineero interior y no al quinto wide receiver, hubiera podido también ir con Underwood pero no, me siento más cómodo con con Wyatt. Ok, sí, supongo, en valor creo que Wyatt es mejor que en mi ranking por lo menos que Jordan Davis y al final de cuentas pues es sumar a esa línea defensiva de Nueva Orleans que es fortaleza aunque ha quedado de ver tal vez con Marcus Avent por ejemplo se fue a Trey Hendrickson aunque aquí sumas más bien al interior pero bueno al final de cuentas nunca tienes suficientes lineeros defensivos Pittsburgh número 20 me gustaba de Bonte Wild creo que es una posibilidad para los Steelers si está ahí me encantaba Trent McDoffy ya no está tampoco por ahí creo que el pick va a ser lineero defensivo interior si fuera Kenny Pickett no podría encontrar mucha diferencia entre un Mitch Trubis y un Kenny Pickett en cuestión de estilo en cuestión de perfil de coreback entonces yo no les daría a Kenny Pickett es que ningún coreback vale la pena en el top 20 en mi opinión como para sentirme cómodo y siento que el coreback de Steelers pudiera ser más bien Malik Willis en lugar de ser Kenny Pickett ya no está Malik Willis obviamente aunque se han hartado de decirnos que no quieren no les gustan los corebacks que corren completamente eso sí para que veas lo veo como cortina de humo completa sí pues es que ¿por qué habrías de decir eso y negarte la oportunidad de básicamente todos porque Kenny Pickett no es un corredor un coreback corredor pero tiene muchísima movilidad es una narrativa extraña soltarla en este momento por ahí en el chat ponen Desmond Reader definitivamente no iría Desmond Reader iría mucho menos con Desmond Reader creo que sí Kenny Pickett está un escalón por encima de Desmond Reader sí Kenny Pickett puede recibir calificación entre primera y segunda Reader si me parece una segunda marcadísimo como para ir top 20 si sería para un regalo bastante incómodo de despedida por parte de Kevin Colbert el gerente el gerente general el de Steelers les dejo a Desmond Reader top 20 les voy a dar a Tyler Linder el centro de Iowa llegó Mason Cole en la agencia libre lo cual es malísimo para Pitbull se los puedo una vez decir es malísimo para Steelers está por ahí Kendrick Green año pasado va a jugar más bien de guardia llegó James Daniels eso sí fue muy bueno para jugar guarda de derecho seguramente tienes ahí al centro de los Steelers por los próximos 10-15 años insisto me gustaba más McDuffie me gustaba más Wyatt Trevor Penning se lo hubiera dado también a Steelers si estuviera disponible vamos a darles a un centro nuevo para que sigan reforzando esa línea defensiva que puedan correr el oboe de Conagy Harris que deje de promediar algo muy pobre y cuidar a Mitch Trubisky entonces vamos a darles a Linderbaum me gusta me alegra que no vuelvas a castigarme a mi muchacho Linderbaum por sacarlo casi que de primera ronda como lo hiciste esta vez no yo aquí voy a hacer este pick para mí es en automático como están las cosas si no están los cuatro mejores White Receivers no iría por ese lado entonces voy con Kenyon Green el mejor guard para mí de la clase quien más potencial tiene y pues no hace falta decir que los los Patriots acaban de perder a sus dos guardias titulares entonces este pues vamos a suplir esa urgente necesidad probablemente me dijiste Kenyon Green de Texas A&M si Kenyon Green probablemente nos odien los aficionados de los Pats les hemos dado guardia a los Pats en cada uno de los Mug Drafts están hartos ellos quieren ver el receiver lamento con el Doc también le dieron le diste guard les dio a Zion Johnson nos odian nos odian completamente los fans de los Pats te lo puedo asegurar porque quieren algo espectacular lo espectacular es proteger bien es bloquear bien a Damien Harris y a Ramondre Stevenson para qué quieres web receiver si no va a ser utilizado entonces mejor bloquearle bien a Damien Harris y a Ramondre Stevenson y si quieren un draft espectacular Bill Belichick no es el hombre no es el estilo esto es esto es claramente línea linebacker o cornerback o sea yo no lo veo más allá de eso pick 22 con los Green Bay Packers les quedó Chris Olave de los 5 web receivers principales les quedó Chris Olave no es no lo digo muy emocionado por ellos pero pues es lo que toca ¿no? es un roster completo creo que si no vas front 7 creo que tienes que ir web receiver sí o sí me gusta más ir interior tal vez del front 7 o linebacker que ir edge les voy a dar a Chris Olave no me convence del todo Chris Olave por ahí platicábamos en el episodio de los mejores ofensivos que no lo veo ningún rasgo de élite no le veo ningún rasgo que lo haga destacar como web receiver uno en la NFL pero al final de cuentas es sumarle cuerpos tienes a Sammy Watkins tienes a Randall Cobb le tengo algo de fe a Mary Rogers lo que queda a Dalen Lazard así que voy a dar a Solave pero creo que son candidatos a subir si quieren un web receiver de verdad creo que pueden subir por un Jameson Williams o un Garrett Wilson de acuerdo creo que lo ideal para ellos sería que Trello Borg cayera que el que estuviera disponible a estas alturas fuera él porque sí que tiene más potencial que Chris Olave pero bueno ¿Crees que en el orden de guardias ciberseleccionados claramente Olave va a ser el quinto? no yo creo que se va a ir antes creo que el quinto va a terminar siendo Borg ok eso sería un error yo creo que es un error pero pero creo que la liga a la liga le gusta más Olave y la seguridad que hace Olave es como un tipo como decirlo es un tipo bueno en todas las facetas no es un tipo sobresaliente en ninguna de ellas entonces creo que pueden ir por la seguridad y Borg claramente a mí me gusta mucho por el upside pero tiene serias fallas que puede asustar a varios equipos tal vez ok te tocan los Cardinals 23 me tocan los Cardinals pero antes de pasar porque ya que lo seleccionaste si o si van los Steelers este año con un con un WRC los Steelers los Packers con un WRC en primera ¿cómo la ves? creo que sí creo que sí están obligados creo que incluso está escrito en el connoto de Aaron Rodgers tengo cláusula de no cambio pero si no vas WRC en primera ronda automáticamente se anula la cláusula y puedo elegir mi siguiente equipo ok ok creo que están obligados aparte de que viendo el roster creo que es la necesidad más grande de Green Bay sí o sea en línea defensiva creo que pudieras añadir un cuerpo pero más que WRC no sí de acuerdo porque llevaron a este Reed de los Chiefs que a mí no me parece la gran cosa la verdad pero está Dean Lowry y pues al menos ya solucionaron el segundo nivel ahí con con John Tricampbell entonces ya no les corren tanto pero no tienen a quien darle la bola entonces sí creo que sería linebacker otro cuerpo de línea defensiva interior o WRC entonces creo que sí WRC es claramente su necesidad a menos que por ahí les caiga un Canyon Green tal vez considerarlo tomando en cuenta el tema de las lesiones que se fue Billy Turner Elton Jenkins regresando Bacteri regresando pudiera ser o un tackle derecho si quieres jugar a Jenkins por dentro pero si no hay ninguna de sus opciones tienes que ir a receiver o sea no hay de otras sí de acuerdo bueno ahora sí los Cardinals sí estoy aquí entre dos que creo que están los dos parejos en talento además en necesidad del equipo son Andrew Wood cornerback de Clemson y Joss Carlaptis Edge de Purdue sí estoy de acuerdo me voy a ir con Andrew Wood porque a mí no me gustan los cornerbacks de los Cardinals sé que perdieron a Charlie Jones y necesitan sumar ahí pero la clase de Edge me parece tan profunda que prefiero llevarme en este momento a Andrew Wood que para mí después de Andrew Wood después de estos cuatro hay un cierto gap con el que sigue entonces prefiero asegurar aquí un cornerback que tiene potencial de ser cornerback uno en la liga y dejarme la necesidad de Edge para más adelante ok me agradas creo que sí estaba también yo entre esos dos vamos con los Cowboys con los Cowboys tengo también aquí mis opciones estás ahí en Johnson para jugarte guardia izquierdo quitar por allá a Connor McGovern cubrí el juego que dejó Connor Williams que se agradece que lo haya dejado probablemente y vuelves a correr la bola o sea dárselo otra vez a Zeke y ver si puedes de alguna forma sacar algo de provecho al running back en el primo 2022 Zion Johnson es el pick en ese sentido está George Carlaftis para poder llegar al coreback junto a Marcus Dorens junto a Micah Parsons no me parece el perfil de Edge de los Cowboys además de que Dan Quinn está enamorado de Dante Fowler que fue quien llegó en la agencia libre les había dado también a Daxton Hill en otro mock draft como esquinero número 3 tal vez convertido en safety más adelante no me desagrada incluso Devin Lloyd y eso convierte a Micah Parsons en un poquito más de pass rusher en lugar de ser linebacker tradicional y ayuda a Leighton Van Der Esch que ha estado un poquito lamentable en las últimas campañas creo que tomando en cuenta lo bien que la pasaron los Cowboys cuando tenían línea ofensiva tan sólida creo que va en Zion Johnson no es lo más espectacular hemos visto ya a Jerry Jones tomar guardia centro sin ningún problema en primera ronda les voy a dar a Zion Johnson aunque insisto creo que también opciones defensivas como Carl Laftis Devin Lloyd o Daxton Hill hacen demasiado sentido Chuy que pena Zion Johnson Zion Johnson la guardia de Boston College de Boston College ok si me gusta me gusta me gusta los Bills 25 los Bills 25 creo que los Bills llegan muy cómodos a este a este draft y creo que iría con la mejor posición con el mejor jugador disponible porque pues es darle profundidad chance de un cornerback pero me parece un poco precipitado para lo que hay no sé si un linebacker creo que Trae Trae Mane en Monza ha terminado no ha terminado de de ser lo que se esperaba aunque pues está de Mad Milano pero de pronto le podría ayudar o Josh Carlaptis porque si bien llegó Von Miller creo que no es no es el Von Miller de otra hora va a aportar muchísimo en enero febrero pero va a ser difícil que mantenga la irregularidad que tenía hace 4 o 5 años y tal vez un Von Miller de pocos snaps por partido para mejor guardarlo en playoffs si si entonces por eso creo que podrían ir por edge para justamente eso no tener que recargarle tanta la hora a Von Miller aunque este Greg Rousseau ahí que lo hizo bastante bien el año anterior entonces voy a ir con George Carlaptis de Edge Deportiu para sumarle a esta a este cuerpo de Edge de los Bills me gusta los Bills son un equipo que se pueden dar muchos lujos creo que lo mejor para ellos sería cornerback pero si no les llega Andrew Booth no me puedo imaginar a un Caí Lama ahí Dax Tom Hill no me desagrada si lo ves como cornerback vamos con los Titans me hubiera gustado guardia probablemente cualquiera de los guardias se lo hubiera dado a Tennessee que les urge después de haber perdido Roger Saffold no está ya ninguno disponible corner me gustaría también para para los Titans pero insisto ir por Caí Lama es muy temprano que tan loco sería un Jahan Dodson para los Titans para sumarle a un AJ Brown junto a un Robert Woods y que es un perfil distinto a ambos siglos complementa a 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 que dos un paso un poquito desapercibido pero a a mí me gusta porque está linebacker pero creo que confían en Zach Cunningham fueron por Monty Rice en la tercera ronda del año pasado como para ir linebacker aunque perdieron a Jayden Brown y a Rashawn Evans en esta agencia libre y por ahí Devin Lloyd empieza a hacer más sentido en el puesto 26 que empieza a hacer como su rango qué tal te caería como ligera sorpresa qué tal te caería déjame ver cómo está el contrato antes de hablar antes de hablar déjame fijarme cómo está el contrato qué tanto le deben porque sé que sí está firmado por varios años más qué tanto le deben a Ryan Tanejil ok qué tanto le deben a Ryan Tanejil a ver en 2022 va a contar 38.6 millones de dólares en el tope salarial si en 2023 con 35 años lo cortas te deja un debt cap de 18.8 millones pero te ahorras 17.8 millones de dólares o sea el 50% en 2023 en el 23 ok y tal vez puedes tener su valor en cambio digo es Ryan Tanejil al fin de cuentas puedes conseguir por él tal vez una tercera una cuarta dependiendo de cómo juegue y tomamos en cuenta que el último partido de los titans en playoffs que lanzó tres intercepciones en contra de Bengals sí tres intercepciones en el juego que nueve capturas le hicieron a los a los Bengals igual lo sacaron y aparte lo lanzó en la última serie o sea iban avanzando bien iban a casi casi a ganar a eliminar a la de la de la la última la última intercepción la de Mike Hilton es como en el la yarda 11 de su propio campo una cosa así voy a darles a Kenny Pickett ok pensé que ibas a elegir a alguien más no 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 creo que a quién a Matt Corral a Matt Corral no 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 así me parece mejor Kenny Pickett por más que puedo ser el club de fans de Matt Corral entre comillas o sea me parece que es el tercer mejor coreback de esta clase en ese sentido soy como fan de Matt Corral por encima de Desmond Reader por ejemplo pero creo que no había visto a Kenny Pickett tomado en Tennessee entonces para para ver qué pasa para ver qué pasa para ver el mundo ardero vamos a darles a Kenny Pickett a los Titans si te decía que pensé que Corral porque pues Pickett es el más listo y es como su gran valor está listo para jugar por así decirlo prácticamente y que los o sea a los otros necesitan un año básicamente aquí es darle un año de trabajo cualquiera sea el Corral eso sí igual tienes a Tanehill ahí estando Tanehill ninguno de estos novatos va a jugar eso sí creo que está claro o no o sí o sea semana 9 Titans 3 5 y Tanehill te lanza en la primera mitad de un Thursday Net Football dos intercepciones no entra Kenny Pickett bueno y si tienes que meter a alguien si está mejor Kenny Pickett que que los demás eso sí está claro ok tienes 27 Tampa Bay 27 Tampa Bay este voy a voy a llevarme a Daxon Hill perdieron este a a White Hat que se fue al Jets creo sí entonces creo que es un buen complemento para 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 Anthony Anthony de todos estos todos estos safeties que vienen en este grupillo creo que hay varios ahí que se van a ir entre final de primera y principios de segunda creo que es el único que puede jugar atrás realmente como como free safety por así decirlo si es que mantenemos las denominaciones entonces creo que se puede complementar bien ahí con Winfrey y les voy a dar a Daxon Hill safety de Michigan también si tienen que ponerlo en el S2 a cubrir tight ends creo que lo puede hacer bastante bien en su momento sí es un es un muy buen rango el de Daxon Hill y te juega mucho como esquinero tal vez también perdón Green Bay otra vez en el 28 les dimos a Chris Olave el guard receiver de Ohio State en la selección pasada por más que hayan amarrado a Devon DeCampbell supongo que Devin Lloyd hace algo de sentido ¿no? sí pues además es un linebacker complementario es distinto a Devon DeCampbell y aparte te puede llegar al quarterback Jason Blitz jugando un poquito de edge como que una utilización un poquito diferente que se le dio a Devin Lloyd en Utah no me parece el más inteligente en el sentido de lectura de encontrar el carril correcto lo ves perdido muy de vez en cuando no te gustaría ver tanto así al primer linebacker una clase del draft pero por algo creo que está en el puesto 28 creo que es un valor correcto que con Devin Lloyd o Nako Bedin aquí sí me parece elige lo que prefieras si el linebacker un poquito más atlético que te puede retroceder en cobertura que te llega al quarterback o Nako Bedin que es un misil que juega a mil por hora todas las jugadas una fortaleza en el juego por tierra que también en blitz es buenísimo como que aquí es un poquito elige tu gusto de linebacker les voy a dar a Devin Lloyd como para complementar a Devon DeCampbell Lloyd es un poquito más atlético en ese sentido así que los Packers van Lloyd el linebacker de Utah aquí sí, sí me gusta me gusta de hecho estaba pensando en Devin Lloyd con un planteamiento similar para este pick de los de los Chiefs que ya encontraban a Nick Bolton el año anterior pero pues es un linebacker de golpear básicamente entonces creo que se complementaban bien hubiera sido pero pues nada rapado en su cara entonces voy a hacer lo más obvio aquí me voy a llevar al siguiente receptor que para mí es Jahan Doxon ya lo habíamos dicho hace un rato y yo creo que los los Chiefs si se mantienen en estos dos picks no suben en algún momento que tienen buen capital de draft para subir y si tienen dos primeras dos segundas y dos terceras rondas creo que van a ser los dueños del draft prácticamente entonces si se mantienen así creo que toman al wide receiver que les que les cae que para hacer un pick 29 Jahan Doxon está bastante bien y nos habla de la profundidad de la de la clase de wide receiver entonces Jahan Doxon wide receiver depende de los Chiefs ok me agrada creo que si es una buena selección aquí wide receiver si es que no suben por uno ya les he dado a los Chiefs anteriormente David Oyabo me sigo usando mucho aquí el pick creo que sano Oyabo es top 15 en este draft lo tomas número 30 global me parece un robo hay que ser pacientes el tipo no va a jugar como novato pero los Chiefs no tienen la urgencia de que sus novatos produzcan ya de ya o sea hay seguridad de sobra en GM y Head Coach como para que se puedan guardar Oyabo un año completo y es un proyecto de largo plazo van a seguir ganando Stepa Trimahomes ahí entonces me gusta mucho el pick Oyabo a Kansas City y a 29 o 30 cualquiera de los dos este Melvin Ingram se mantiene ahí no es agente libre todavía agente libre todavía no lo han renovado no sería ideal que recontrataran o que llevaran un edge para que tipo si están en necesidad en diciembre no lo anden presionando o sea apurando a Oyabo creo que eso sería clave pero si si me gusta o sea Oyabo tiene mucho que trabajar en términos de técnica pero el potencial físico y atlético que tiene es tremendo y con un año suena raro pero Chansey esta lesión de perderse un año le puede hasta servir para su propio desarrollo que le metan muchísima información en este tiempo y te quitas encima a Frank Clark tal vez en el 23 de una vez por todas ya cortas ese error llamado Frank Clark y entra un mejor pass rusher como Yao el año pasado no sabían qué hacer con Frank Clark no sabían dónde ponerlo para que los Bengals no te parece que este es un pick super candidato para que se vayan para abajo los Bengals tipo que alguien quiera subir a tomar un coreback sí pudiera verlo si te le quieres justo adelantar a los Lions a los Lions que podrían estar ahí esperando el tercer coreback para para qué para la extensión de quinto año la opción de quinto año en dado caso que es opción de quinto año insisto que últimamente le ha hecho más daño a la NFL que beneficio por Baker y por Darnold por Darnold también hay que saberlos utilizar no es no es a huevo que las tienes que hacer tanto Rounds como Panthers estarían mejor si esa opción de quinto año no existiera no existiera pero bueno no es el caso no estamos haciendo trade solo me gustaba plantearlo sí fuera los tres los tres linieros interiores que creo que si les cae uno se los llevan cualquiera sea de los tres porque tienen la facultad de que Ted Carras lo pueden poner en el centro o en el gar entonces podrían elegir a cualquiera pero pues como ya no está ninguno en los tres no vamos a richear al siguiente quizás Edge para ayudarle ahí a Trey Hendrickson a mí me gusta Edge aquí yo creo que no estoy viendo el chat por temas de comunicación pero es probable que todo el mundo pida un cornerback aquí por lo que sucedió en el Super Bowl con Eli Apple pero creo que ambos somos partidarios de decir que Eli Apple no jugó tan mal como se vio en el Super Bowl realmente fue decente bien el año pasado para lo que cobraba y creo que se ganó bien esa extensión sí y eso sí agregaría lo siguiente tanto Eli Apple como Chido Biaguzi jugaron mucho mejor de lo esperado y esperar lo mismo para 2022 o sea que lo cumplan un segundo consecutivo sería arriesgado sí 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 sería arriesgado y fíjate que yo soy fan de Chido Bi pero sería arriesgado esperar que jueguen otra vez así de bien sí y tal vez un Kyrie Lam hace más sentido 31 global ya no se siente como un Rich sí no o sea a mí no me sorprendería que Kyrie Lam sea primera ronda no lo vería mal de hecho porque el otro que me podría equipicar un poquito es Nakovi Dean tampoco fueron la locura los cornerbacks de que los 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 diebackers de de los Bengals Logan Wilson y paremos de contar ¿sabes que sí? voy a tomar a a Nakovi Dean aquí si me lo robaste lo quería para los Lions sí sí se me iba pasando un poquito desapercibido pero volteé a ver el depth chart de de los Bengals y dije sí es urgente sí es urgente lo que le sigue me gustaba también para los Lions sí para complementar a Logan Wilson creo que es bastante buen pick el de Nakovi Dean sí por eso me querías vender a a Nakovi sí por eso de que no Kyrie Lam te conviene como como cuando como los GMs llamándose a convencerse sí exactamente te urge subir ok los Lions yo creo realmente que Lions no va a coreback en el 32 porque no lo necesitan o sea cuál es la necesidad de ir coreback aquí mejor ve a Jared Goff un año más que de todos modos al comerse a Jared Goff y de todos modos si no juegan también estos Lions al final de cuentas vas a tener la opción del siguiente año para ahora sí ir un poco más de urgente por coreback uno de buen nivel no uno final primera ronda entonces yo no le veo el sentido aquí de ir por Desmond Reader si estuviera tal vez un pique te la compro pero Desmond Reader yo no lo puedo ver simplemente no lo comparto en Detroit número 32 sí de acuerdo y digo es un roster que también necesita muchas cosas haría sentido Kyrie Lam sumarle a ese grupo de de cornerbacks haría sentido Mafe si quieres sumarle otro pass rusher a ese a ese equipo incluso si vas a Trevor Walker más en un rol híbrido eh Quay Walker me parece temprano pero también podría hacer sentido puede caer aquí el siguiente güey receiver dependiendo de gusto si prefieres a un Skymoor si prefieres a un Peckens de Georgia está Christian Watson de North Dakota State pudiera ser güey receiver o sea Detroit tiene que a Amon Razan Brown D.A. Chark que llegó en la agencia libre y ya George Reynolds que jugó bien la temporada pasada sorprendentemente George Reynolds llegó y se convirtió en su mejor güey receiver hasta que de la nada explotó a Amon Razan Brown eso sí pero porque también George Reynolds se lesionó o sea se lesionaron todos y apareció Amon Razan Brown eh pero bueno es que y Amon Razan Brown es un buen receptor es un buen receptor de slot y hasta ahí o sea tuvo una explosión tremenda en su primer año pero no va a ser su nivel constante en la liga o sea deberíamos tener eso claro entonces creo que sí les hace falta un receptor como alfa por así decirlo y que lo más cercano alfa que sería un Pickens yo diría Pickens por el tamaño chance chance Christian Watson pero entre los dos yo prefiero a George Pickens y que ahí está D.A. Chark le perdimos la fe a D.A. Chark ya no 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 del todo pero bueno es que también no es complicado sí 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 o sea no del todo pero no para el rol de ser el alfa de una ofensiva yo no lo veo o sea creo que es un buen receptor hace cosas mmm está complicado les voy a dar a Travis Jones el tackle defensivo de Yukon ok creo que es un jugador muy Dan Campbell tal vez no es la necesidad más grande teniendo ahí al capitán Levi en Guserique tienes obviamente recién llegado a Tribune Walker está Lynn McNeil que fue tercera ronda el año pasado pero no es el cuerpo de un Travis Jones que es un tackle nariz brutal o sea es un tackle nariz que sí juega como su peso sus 300 libras el tipo es el más fuerte del campo el tipo también te puede llegar al coreback y me parecería un buen valor Travis Jones número 32 a mí me gusta mucho este claramente es el segundo tackle nariz después de de Jordan Davis y si bien pues está en un escalón abajo tampoco es que ya estuvo un super gap no yo creo que está bien que va a rendir y que es una buena ancla para para una línea defensiva y por actitud y todo creo que le cuadra muy bien a a a Campbell justamente incluso tomando en cuenta tal vez el riesgo de un Jordan Davis el tema de su peso tal vez de su esfuerzo de la cantidad de snaps comparando un Jordan Davis número 13 contra un Travis Jones número 32 creo que prefiero el valor de Travis Jones 32 tomando en cuenta que en el 13 por ejemplo el 12 fue Jameson Williams y el 14 fue Jermaine Johnson como para darnos la idea de la escala de jugadores que había disponibles en ese momento el número 13 comparado con un Travis Jones 32 y lo que había disponible en ese momento que era tal vez los Kyri Lam la Kobedin David Oyabo bueno si voy a mafe algo así si me termina de gustar creo que un poquito más Travis Jones 32 que un Jordan Davis número 13 creo que no hay tanta diferencia entre uno y otro y hay una gran diferencia entre el número 13 y el número 32 global si de acuerdo igual va a estar en ese rango tampoco ese Travis Jones se le vaya a acercar mucho a Jordan Davis más probable que se le acerque el otro cayendo mejor dicho o sea que empiecen a asustarse por estos red flags pero yo no creo yo creo que alguien se va a enamorar de él por todo lo que ha hecho en el último mes si entonces yo no creo que salga del top 15 o sea toda la narrativa de los Jordan Davis a los Chargers creo que no va a estar pero sí o sea a mí Travis Jones en el 32 no es sexy pero me gusta a mí me gusta bastante y me hace muchísimo muchísimo sentido para lo que hay en el board sí y además si tomas en cuenta que es que hay pocos héroes humanos estoy seguro que en ese sentido los GMs van a vender con la idea de que hay pocos seres humanos con ese peso esa estatura que corren así y que se mueven así entonces Jordan Davis va a ser tomado alto sí sí con esa simple idea ese simple potencial de decir encontramos un ser humano diferente en la faz de la tierra con Jordan Davis además ya ves que a los GMs y a los staffs de cocheo en general les encanta esta narrativa de decir yo soy capaz de trabajar con ese tipo o sea yo lo pongo en un peso óptimo para que pueda aguantarme básicamente tres snaps seguidos en el campo y que juegue el 60-70% de los snaps y vamos súper bien o sea que pase o no ya veremos pero los los staffs de cocheo se maravillan de sus propias capacidades y siempre se convencen de estas cosas si hasta el clásico le marqué justo cuando estábamos en el reloj y me dijo que estaba comprometidísimo a mantener su peso y que iba a ser un jugador de un esfuerzo brutal y el primero en estar ahí en el comedor y demás entonces si se la van a vender así estoy seguro que se la van a vender así es muy de GM de la NFL eso si de acuerdo muy bien pues hasta aquí dejamos entonces este mock draft 3.0 me gustó leemos de todos modos la opinión de la gente en comentarios en YouTube o también Twitter Facebook Instagram nos encuentran como hablemos de fútbol para poder platicar debatir de lo que fue este tercer mock draft Wilmer nuevamente muchísimas gracias brother venga Michu que gusto me encanta venir a hablar de draft contigo estuvo muy muy interesante el mock que hicimos recuerden que estaremos en vivo durante la primera ronda del draft tanto en Twitch como en YouTube nos pueden ver donde ustedes quieran donde sea más sencillo para ustedes vernos la idea es que nos acompañen a nombre Wilmer Chávez yo soy Jesús Sánchez esto es Hablemos de Fútbol hasta la próxima ¡Gracias!